Hola amigos, soy Ana Lucía Domínguez y este fue mi checklist para Show Business TV. ¿Qué quería ser de adulto cuando era niña? Quería ser actriz. Una pasión, la moda. Lo primero que le veo a un hombre son los dientes y las manos. Le temo a los temblores. ¿Y en cuál de los cinco sentidos podría vivir? Con el gusto. Sin el gusto no, no podría. Me encanta comer. ¿Qué no falta en mi carro? Pañitos húmedos para limpiar todo. Picio. Podría ser tener el celular en la mano todo el tiempo mirándolo porque siempre lo mantengo en silencio. Porque no me gusta que suene, pero también quiero estar pendiente a ver de los mensajes que entran. Un sueño por cumplir, ser mamá. Una aplicación que use mucho puede ser el Instagram. La comida chatarra que más me gusta es la hamburguesa. Tengo obsesión por ver tutoriales de maquillaje.